UCB Saterital Piura. UCB Saterital, señal que avanza. Bien, ya estamos de regreso a esta hora de la noche y 10.000 maestros de la región Piura podrían ser despedidos de su cargo si en caso no llegan a aprobar el examen de conocimiento organizado pues por el Ministerio de Educación. Así mismo el SUTE realizará un paro regional y nacional para este 28 de septiembre. 19.000 maestros de la región se preparan para un paro regional y nacional que se llevará a cabo este 28 de septiembre en contra de los despidos masivos. El secretario general del SUTE, Miguel Puescas, indicó que 10.000 maestros de diferentes partes de la región Piura podrían ser despedidos si en caso no aprueban el examen de conocimientos organizado por el Ministerio de Educación. El sindicalista señaló como un abuso laboral por parte de esta institución por lo que pidió la destitución del actual ministro Jaime Saavedra. En esos indicadores si aplican los mismos de 19.800 maestros estarían superando más de 10.000 maestros en la calle. Así de simple, no estamos aventurando. Eso lo hemos anunciado antes de que salgan despedidos sus maestros y salieron reales. Por ello que nosotros no vamos a dar tregua a este ministro y el principal punto que estamos señalando es la destitución del ministro Jaime Saavedra. Para Puescas, el Ministerio de Educación utiliza estos mecanismos para privatizar la educación en el Perú, generando inestabilidad en este sector. La cuestión de fondo es que van en un proceso que lo diga el Congreso, que lo diga el ministro, vean un proceso de privatizar la educación peruana. Y todo el trabajador público estatal que está nombrado, su objetivo es generar la inestabilidad para implementarlo en lo otro. El 5 de septiembre el MINEDU ya emitió el cronograma de proceso de evaluación 2016-2021. En el mes de octubre se inicia como un plan piloto para que el próximo año docentes del nivel inicial rindan el examen. ...conocimiento para todos los maestros. En el examen de conocimiento equivalente a 60%. Si el maestro que no aprobó, lo retiran del aula, lo someten a una capacitación, y durante esa capacitación lo terminan, aplican el examen extraordinario y lo votan definitivamente. Así de simple, lo votan. O sea, te están votando desde el primer examen y ya te retiran del aula. Cabe resaltar que a nivel nacional 80.000 maestros podrían ser retirados del magisterio, si en caso no aprueban este examen. Bien, ese es un problema muy latente que esperemos que los profesores puedan prepararse, y en este caso también haber un diálogo entre los mismos maestros, entre el SUTE y el Ministerio de Educación.